¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Academia Hub, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas donde vamos a hablar de los números reales. Vamos a repasar qué entendemos por números naturales, números enteros, racionales o fraccionarios y decimales. Comenzamos por los números naturales. Un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de un conjunto. Por ejemplo, si tenemos un cesto con manzanas, diremos que o no hay ninguna manzana, por lo tanto hay 0, o hay una manzana, o 2, o 3, o 4 y así hasta el infinito. A este conjunto de números que usamos para contar elementos se le denomina conjunto N, de números naturales, y comienza con el número 0 y no tiene fin. Por eso se le dice que es un conjunto infinito. Algunos matemáticos consideran que el número 0 no pertenece a los números naturales. Sin embargo, otros matemáticos manifiestan que sí. Nosotros opinamos como estos últimos, ya que cuando realizamos el conteo de los elementos que hay en un conjunto, cuántas manzanas hay en un cesto, podemos decir que no hay ninguna manzana. Por lo tanto, el 0 sería ausencia de elemento. Por lo tanto, sería un conjunto vacío. Bien, con estos números naturales podemos contar. ¿Pero qué ocurre si queremos descontar? Es decir, si queremos restar. Pues para esas situaciones en las que necesitamos descontar, se crearon los números negativos, que junto con los números naturales forman lo que se denomina números enteros, los cuales son el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y así hasta el menos infinito. Como vemos, estos son números negativos, pero hemos dicho que los naturales también forman parte de los enteros. Por lo tanto, también son números enteros los números naturales. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y así hasta el infinito. Al conjunto de los números enteros se le denomina conjunto zeta. Y también es un conjunto infinito, pero en este caso no tiene principio ni fin, ya que el 0 se sitúa en el centro y hacia la derecha, hacia los positivos, iríamos hasta el infinito y hacia la izquierda. Por los negativos negativos iríamos hasta el menos infinito. Aquí están los números negativos y aquí los positivos. Bien, una vez que ya se habían creado los números naturales y los números enteros, surgió la necesidad de tomar una parte de un número. Y de ahí surgieron los números racionales o fraccionarios, que se expresan mediante las fracciones, como el cociente de dos números. Por ejemplo, un medio, dos tercios y también el negativo, menos dos tercios. Todos estos son números racionales, siempre y cuando el divisor sea distinto de 0. Es decir, 4 dividido entre 0 no es un número racional. ¿Por qué? Porque no se puede repartir 4 entre nada. Bien, pues al conjunto de los números racionales o fraccionarios se le denomina conjunto f. Y son todos los números expresados como el cociente de dos números. Pasamos ahora a los números decimales, que también toman parte de un número, pero no se expresan en forma de fracción, sino que se expresan mediante una parte entera, una coma decimal y una parte decimal, como 0,5, 2,75, etc. Pues bien, al unir todos estos números, se forman los números reales, que se suelen representar mediante la siguiente recta numérica. Aquí sería infinito y aquí tiende hasta menos infinito. Cualquier tipo de número de los números reales se puede representar en esta recta numérica. Por ejemplo, el número natural, 3, lo tenemos aquí, el número entero, menos 2, lo tenemos aquí, el número racional o fraccionario, menos 2 tercios, lo tendríamos por aquí, y el número decimal, 0,5, lo tendríamos entre el 0 y el 1, por lo tanto, lo tendríamos por aquí. Bien, y esto es todo. Con este vídeo hemos aprendido los números reales que aparecen en la recta numérica. Gracias por vuestra atención y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!